Música En nuestra compañía Mapa Group tenemos dos grandes propósitos, ¿no? Música Ayudamos cada día a esos casi 400.000 clientes en el mundo a atraer mejor a su talento, a comprometerlo mejor y a desarrollarlo mejor, ¿no? Y el segundo gran propósito, en el que cada año nos conectamos con 16 millones de personas, de las cuales a casi 12 somos capaces de ayudarles a mejorar su empleabilidad y donde buscamos, ¿no? En definitiva, para ellos un empleo con significado, un empleo que tenga, que sea sostenible para ellos y que cambie sus vidas. Ser líder no significa tener estrellas aquí de CEO, de director de recursos humanos. Ser líder significa ser persona y comprometerte con las cosas que haces y tener pasión por las cosas que haces. Para mí la palabra CEO es persona que confía en los otros. Si conseguimos que el CEO confíe en los otros, si conseguimos que esa persona, que por un momento dado, por circunstancias, tiene muchas estrellas, tiene muchas estrellas, pero si conseguimos que esa persona hable normal, se relaciona normal y cuando hable de su compañía hable con pasión y cuando hable de su gente hable con pasión y cuando hable de su proyecto hable con pasión es muy difícil que a su alrededor no se cree un ambiente específico de, yo quiero estar ahí. Lo diferente que es cuando un capitán de una compañía salta de la trinchera y dice, adelante o seguidme. Si dice adelante lo más posible es que diga, joe, ¿y tú tío? El CEO tiene que ser el que diga seguidme y tiene que ser el que el rol que tiene sea absolutamente impoluto. Y no puede ser que hoy diga Diego y mañana diga Diego, porque la gente lo entiende, lo ve, lo percibe y deja de confiar en esa persona de forma inmediata. O sea, el liderazgo que nos ha llegado hasta aquí no nos va a llevar en los próximos años, ni muchísimo menos. Y esos somos los primeros nosotros los que nos queremos, nos tenemos que transformar, nos tenemos que transformar si queremos ser catalizadores de toda la organización. Y creo que tenemos que hacer un ejercicio nosotros mismos de cómo estamos liderando con el ejemplo, cómo de valientes estamos siendo para transformar la cultura, para tener conversaciones complejas, conversaciones de valor. Creo que eso es fundamental. En tiempos tan convulsos como los que vamos a tener, porque el cambio ha venido para quedarse, creo que es absolutamente necesario generar vínculos con las personas. No con el talento, con las personas. Y esto es como una tormenta, cuando estamos en un barco o en un capitán que tiene claro dónde va, o no lo sabe, pero confía en las personas, es CEO. Las personas te siguen, las personas te siguen. Y el mundo al que vamos, que es muy complejo y que no tenemos ni idea muchas veces por dónde va, lo que tenemos que tener es justamente valores. Cómo somos de auténticos y de honestos y de transparentes con las personas. Vayamos bien o vayamos mal. Creo que el talento, el que buscamos todos es escaso, está en cualquier parte del mundo y todas las empresas, todos los sectores competimos con ellos. Cómo podemos ser ese imán para atraer, para detener y para desarrollar ese talento. Hemos empezado por nuestra cultura. Y la cultura no es algo que se pueda dejar al azar, no es un lujo, no es una moda. Es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque incide perfectamente en el talento. Es las personas, la cultura incide directamente en las personas. Empezando por el nivel, por el presidente, por el CEO, por el comité de dirección, por cada uno de los managers y por cada uno de los empleados. Y eso tiene que hacerse realidad, es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, eso es la base de todo. Junto a eso, tienes que desarrollar mucha metodología. Hemos reestructurado, remodelado todos los edificios corporativos de todos los países y no encontrarás en BVA, en ningún edificio corporativo de ningún país donde estamos presentes en BVA, un solo despacho. Y todo eso nos ha conducido a evolucionar nuestro modelo organizativo. Hemos evolucionado ese modelo organizativo de 160 años de historia, con lo cual esto es un transatlántico, que moverlo, mirarlo, es complicado, a un modelo organizativo plano, horizontal, con metodologías agile, donde la gente trabaja en equipos multidisciplinares, donde la gente aporta absolutamente valor. Y donde hemos empoderado absolutamente a cada una de las personas que trabajan en esos equipos. Lo que la sociedad tiene que dar es una democracia y lo que la empresa tiene que dar es igualdad de oportunidades. En ACCIONA siempre hemos querido crear una empresa en la que la gente pudiera crecer en función de sus capacidades y ninguna otra cosa. Entonces, desde el punto de vista de cómo nos aproximamos a todo el tema del talento, nosotros pensamos en tres pilares o en tres palancas. La primera es el talento. El talento es todo lo que tienes que tener para la atracción, para que la gente quiera estar contigo, para que la gente se comprometa. Y es una tarea diaria. El otro pilar es la cultura. Nuestra empresa lo que es la innovación, la cultura del impacto, la cultura del poder equivocarse, la cultura del poder hacer cosas. Luego está el tercero, que es la tecnología. Que, no sé, la tecnología es un habilitador. Yo veo que el cambio es imparable, veo que va a cambiar la función de recursos humanos radicalmente. Todos hemos visto cómo cambia la manera de comprar libros, la manera de comprar billetes. Y la pregunta es cómo cambia la función de recursos humanos. Y yo creo que todavía no somos conscientes de cuánto y cómo va a cambiar la función de recursos humanos. Hace un año lanzamos las cinco tendencias del futuro del empleo. Durante casi nueve meses hemos estado recorriendo la geografía española a través de más de 20 eventos en los que 1.500 directivos nos han acompañado para conocer el impacto en las organizaciones de cada una de ellas. Vamos a dar un paso más allí porque creemos que las cinco tendencias tienen que tener también una conexión. Vamos a lanzar el Consejo Abierto donde esperamos que todos y cada uno de los principales directivos de las principales organizaciones y asociaciones de este país puedan participar y puedan encontrar soluciones conjuntas para el futuro empleo en España. Gracias. Gracias. Gracias.